Hola gente, yo soy Sofía Hola perras, volví A esta hora no sé ni quién soy El día de hoy les voy a grabar un día conmigo Bien a fondo, que sé que lo que quieren No puedo ni modular, es muy temprano Tengo que estar la pollera, ya ni bien me levanto Me pongo el uniforme La remera no sé dónde está, a las medias tampoco La pollera, por lo menos la tenemos Sí voy a bajar y me voy a cambiar Lo único que bajo conmigo siempre es el cargador Porque tengo el enchufe ahí Sí fui la favorita de ellos Aparte tuve que dormir con el ventilador No es que hace calor, el tema es que hay mosquitos Y si no, bueno, me picotean todavía Pero por dormir con el ventilador me levanto siempre como media moquillada Voy a lavar los dientes, la cara Y después me lo dejaron Porque acá me remueven todo en esta casa Generalmente me remueven todo Porque en el cajón que apareció ayer ahora no está Acá lo encontré Ni bien me termino de lavar la cara Me estoy aplicando esto que es un rímel transparente Este rímel me lo aplico bien temprano Para que se me seque Después de eso Me pongo un poquito de arqueador en las pestañas Y una gotita de rímel nomás Entonces evito usar rímel Que queden las pestañas tan pesadas Y quedan súper levantadas Ya mojé el cepillo por las dudas No soy de esas gentes raras Me pongo el agua en la taza Sí, sí Mi amor me vino a preguntar si ella me tira el agua para el mate cocido en la taza O me la tiró yo para el video Yo nunca entendí cómo se usaba Pero cuando hacemos así Tipo lo desenrojamos Tiene esto que parece un pincelito Y del otro lado Tiene esto Esto en realidad es para peinar Tiene ácido hialurónico Hay un mosquito de la reverenda mierda Tiene ácido hialurónico Sirve para las pestañas Y para las cejas La verdad si no sé Si el ácido hialurónico que tiene Sirve de algo Si no tiene Ni idea Pero bueno Como no me hace mal Lo uso Les explico cómo va esto Voy a agarrar un espejo Porque soy miope Mi espejo está en la mejor incondición Si alguien me quiere regalar un espejo Se transforma todo No importa Vamos a ir aplicando Un poquito por abajo Tiene de raíz Después Bajan la pestaña Y por abajo Tipo Por donde ingresa la pestaña Está bueno porque tipo Es práctico para hacer esto Uy me lo metí en el ojo Y yo giro Para que las pestañas se levanten un poco Los zapatos me los pongo ni bien Antes de salir Porque los detesto El táper de las masitas Lo tengo acá Porque allá si no Lo agarran las hormigas A la mañana siempre Deshaciono estas tostaditas Así que me voy a agarrar una Lo que pasa es que A esta hora Con mucha hambre No me levanto Por eso siempre Me llevo un bowl Con cosas para comer A media mañana Nunca es suficiente Mermelada Obviamente lo acompaño Con mi mate Con si yo esto no falla Yo creo que hasta el quinto año Va a seguir siendo mi desayuno Me dirán Sofi ¿Por qué estás haciendo Una milanesa a las 7 de la mañana? Con arroz Y con ensalada Bueno porque es mi próximo desayuno No mentira Luego estaría tipo yo Como cualquier cosa A esta hora Vos me traigo una mac Y yo te la como Pues tiene que hoy Tengo educación física Después tengo los demás días Con gimnasio Hoy toca esto Así que me tengo que preparar Por suerte el contraturno Es seguido Bastante seguido De la hora que salgo Con una hora y media De diferencia más o menos Que si tomo el colectivo Vengo a casa Ya es como que Pierdo mucho tiempo Así que me quedo a la escuela Pero ni loca Voy con el uniforme De gimnasia todavía No hace lo suficiente frío Para que eso valga la pena Así que acá tengo El pantalón Bueno la bolsita Las zapatillas Y el par de media La chomba Uso la misma Tengo una chomba Que está más estirada Para educación física Pero yo sería Llegar muchas cosas Entonces bueno Llego esta La primera clase Igual ni siquiera Me puse el pantalón No hicimos nada Porque bueno Al ser la primera clase Fue todo teoría Hoy es jueves Materia en la que Voy a llevar algo aparte Es una historia Así que me voy a meter Estamos con el libro De Ana Franco Ah no ya voy a borrar Tengo este Tipo el largo Me encanta esto De la historia O sea que lo estoy Yendo aparte Porque te dicen No sé Lean cuatro páginas No sé Yo ya me lo leí todo Porque me gusta mucho El tema Ahora lo que voy a hacer Es llenarme Mi bowl Yo me llevo este bolsito De la escuela Ah le sobraron cosas De ayer Bueno un par de nueces Y unas almohaditas De avena Sobraron Un pedacito de milanesa Me traje las cosas acá Para que vean que le pongo El bowl Al almohaditas Hay así que le voy a agregar Unas hojitas De nueces Hay así que no le voy a agregar La granola y esas cosas No se las meto acá Porque prefiero tomarla con el chow Sí tengo también Tengo mixta fruta No Yo lo que veo que va sobrando Lo agrego Cortamos No soy rata Porque por eso las corto No Después si no No entra todo Estas que son De siete semillas Listo Me vine con la mochila y todo Porque tengo que hacer la miniatura Muy youtuber de mi parte Como saben me maquillo Re poquito Pero les muestro Más que nada Lo que hago Con lo de las pestañas Luego como si Arqueo una pestaña normal Realmente Levanto un poquito No en la raíz de la pestaña Sino como más en el final Como para que levanten las pestañitas Y después ya agarro De raíz Miren lo poquito que agrego Es como para darle Más que nada volumen Por suerte hoy no me llevo este celu Porque está sin vidrio templado Ya voy a la tarde Así que hoy le vamos a poner el vidrio Nunca puse un vidrio en mi vida Y me llevo el mío Porque si no Pobrecito se me estrella Este contra el piso Justo ese día Que no tiene vidrio Con la mala suerte que tengo Y cagó Vicky enferma y todo Mostramos Les cociné Uy se quedó pegando ¿La hiciste vos Vicky? Con harina Con harina Y después le puse Un polvo de polvo ¿Cómo se dice? De polvo de polvo Hice un bizcochuelo Porque no tengo un peso Para comprarme nada Hay que conocer La paja un de México Después con mi grupo A la hora de catequesis Despusimos un trabajo Donde teníamos que comparar A Judas con algún personaje Y lo comparábamos Con el príncipe Juan de Robin Hood Y después con una canción de Miranda Les voy a recomendar La librería ¿Qué pueden encontrar? ¿Qué pueden encontrar? Todo un poco Liqui Ya se vendieron una banda ¿Querés gomita? ¿La librería de poder? Goma Cerralor todo Tenemos de todo acá Lo que quieras Goma Arronete Tenemos mapa ¿De qué país? ¿De qué país? África político Tenemos plasticola Argentina Santa Fe político América del norte América político Muy bien, abuero Ahí tenés Esperá Mostralos tamaño carta Hasta tamaño carta Tiene el chico Tenemos planiferio Así corte todo el mundo Tenemos hoja Tenemos Asia ¿Tienen hoja? ¿De qué marca? La pría La más barata La más barata Acá hay Rivadavia Argentina No hay Rivadavia Hay Rivadavia Son tajones Acá cuadriculada Europa ¿Cómo se nota que hace tanto No vengo a gimnasia? Miren esto Tengo toda la suela Espero que no me roben Voy a dejar toda la ropa acá Y si no, bueno Sale a comprar un uniforme nuevo Dejé la ropa ahí Y fui a buscar a la sala de maestros Mi almuerzo Porque lo guardé en una heladerita Que tienen ahí Y por lo menos se mantiene mejor Porque si no se pone medio feo En otro momento de mi vida Voy a ir a ir a un carrito Que hay cerca A comprarme papitas Y eso Pero bueno Estamos en modo fitness Bueno Mientras abro mi comida Les cuento por qué Estoy tan así sola Hay dos albañiles En la terraza De empezar que estoy loca Hablando sola Decí que no hay nadie Así puedo hablar Que tranquila Bianca No viene a gimnasia Las otras vienen más tarde Se fueron al carrito Y yo no voy a andar con esto En un carrito Que hay papasitas Y panchos Así que me traje la comida acá Por suerte es una hora nomás Así que Se me va a pasar rápido Pero es aburrido Igual estoy sola Voy a degustar esto Por suerte se me está pasando Bastante rápido la hora Me quedan Creo que 15 minutos Me estuve mirando La serie De quién huimos mamá Tremendas pestañas Amigos Vieron Hagan mi tip Del rímel transparente Aparte Le pedí a la luz Y si me dejaba faltar Le dije no se quedaba A ninguna de mis amigas Por lo menos hasta ahora O sea Después viene la gran mayoría Y le conté todo cortante Y me pone Vepa que te enojaste Obvio me enojé Ay Dios Me quiero ir a la boca Sin hacer nada En gimnasia Espiando a Sofía Y los tíos Cambiando Y rolando Después de la clase de gimnasia Pasé por el súper Me compré unas galletitas Que me hacían falta Y yogurt de arándanos Que lo amo Mi mamá me hizo cargar con eso Que no sé si era algo Para la ropa Pero pesaba ¿Tres litros Igual a tres kilos? ¿O no? Bueno Pero estoy cargando Tres kilos Pero qué pasa eso Vengo a comprar Y agarro tipo 500 paquetes De galletitas Agarristas Yo voy agarrando Cosa que ni sé Lo que agarro Acá O por agarrar Bueno gente Llego a mi casa Después de no sé Cuántas horas afuera Ahora lo que sigue Es que me voy a ir a bañar Así que me voy a elegir la ropa Por acá ya tenía un short Así que me voy a poner este Y más que seguro Me pongo esta remerita Tipo Bien classic Me voy a dar una ducha Y lo voy a hacer Hacia la velocidad de la luz Porque me tiene que llevar El pedido Del vidrio templado Y ya veo que justo Cuando me meto a bañar Suena el timbre Sí, evidentemente El cadete llegó Cuando me fui a bañar Recién terminé de merendar Disfruté mucho Esa merienda La tenía hambre Ahora voy preparando mi set Voy a grabar un reels Acá Yo para los que no saben Me guardo Acá en un chat Que tengo conmigo misma Me armo la idea Tengo un guión Porque si no en el momento No se me ocurre nada Bueno me están viendo Con el otro celu Por si bajó un poco la calidad Pero les quiero mostrar Cómo lo voy grabando Lo hago por partes Porque obviamente No me acuerdo Todo, mi cabecita No va para tanto Esto lo hago tipo Me quedo un segundo quieta Para la miniatura Mientras vamos pasando La historia Aparece ese emoji gigante Del que apretás Porque apretás No tenés escapatoria Dejame stalkear tranquila Hermana Ahora tengo que pasar Hasta los que somos pros Stalkeando Se nos cerra el pecho Cuando entramos al perfil De una persona Buscamos la destacada Mientras vamos pasando La historia Aparece ese emoji gigante Del que apretás Porque apretás No tenés escapatoria Dejame stalkear tranquila Hermana Ahora tengo que pasar Cada historia destacada así Viste como por las dudas Agradece que tenés mi atención Y borráis historia horrible Que me arruina todo el chisme Me puse este dado Porque tengo la cama Media desordenada Tampoco tengo ganas De ordenarla Vamos a ver Porque yo me voy a traer Una toallita Pero creo que esto Ya viene con todo Mira adentro Tiene algo más Ay tiene muchas cosas Me preocupa Acá dice paso 1 Y paso 2 Así que voy a hacerlo Tiene como un papelito Me siento re inútil Nunca hice esto Que me parece que primero Le voy a sacar La funda Para estar más cómoda Porque no sé Que tan grande es el vidrio Ay está re mojadito esto Ay el tema es que esto Tiene pelito Eso la re caga Si este está seco Estaba re sorprendida Nunca hice esto Chicos me siento Un técnico de celular Acá tengo esto Que supuestamente Es como para sacar Si tiene me parece Alguna basurita Pero para mí Se mancha más No no Es un tipo No queda marcado O sea no queda marcado El celu Está muy bueno Ay que miedo que tengo Nunca en mi vida Puse un vidrio templado Porque yo veo Que lo pongo al revés Así Esto tiene que tener La precisión Más precisa De toda mi vida Ay miren como se va desplazando Como para que no queden burbujitas Ahí le quedó burbuja Ay ay pará Apagate No quedó mal Pero ven que quedaron Algunas burbujitas Acá lo manché No sé con qué Ya arranqué a ser cagada Alguna burbujita Por ahí Le quedó Pero bueno Ya fue A la tarde estuve literalmente Tirada mirando mi serie No hice nada más Estaba muy cansada Un día muy laburadoro Ay para comer hoy la noche Ensalada Torrejitas de arroz Que son mis fabs Y torrejitas de acero Ya estoy en mi casa Ahora me voy a tomar Con mi pastilla Que conceptiva Para los que no saben Esto va a ser como un año Ay otro no está El maquillante Está en el baño Así que bueno Corta el video acá Suscribanse Denle like Y compartan con tus amigos Les mando un beso Y nos vemos la próxima Bye Bye Bye